Joder, que tapón de tío He visto trozos de maíz en mi mierda más grande El canchino Acá, caniche de pelea, canturrea rap Dicen que no tiene ni puta idea Soy un murail de gonorrea Hijos de puta Me provocáis cefalea Yo ya estoy dentro del área Y preparo una golea Entona una solea Si es necesario Espíritu incendiario Cuando subo al escenario A torear Soltar correa Que la perdita hasta marea Y no se aparea Solo es nífalo Pero de ah, está aburría Será de tanto ver la tele Podría darle un telele Y no se enteraría nadie Porque ya nadie la quiere Deberes todavía por hacer Se hartaba de María Y tuvo que vender su racer Ahora está en la cárcel Por ejercer de camello Frente a la comisaría 12 Joder, si es que hay que ser tonto Pa' ponerte a pasar costo En un portón Donde todo el barrio te conoce ¡Qué es lo que trae! ¡Qué es lo que trae! Daigúntico ¿Dónde está el cagadero? ¡Me giño por la pata abajo! ¡Que me giño entero! Es todo un poeta ¡Qué es lo que trae! ¡Qué es lo que trae!